Ya todos los rumbenos de ahora, ya todos los rumbenos de ahora Acordaron el tambor sol, la goza, la ropa Y más suave poder armonizar Cuando suene tu palo, le ponte el coro, sonaremos el tambor 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 Porque así que ya amamos Sonaremos el tambor El que viene sonaremos los cueros Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Yo llegué primero Sonaremos el tambor Repícate todo hasta tu temporero Sonaremos el tambor Porque en esta ruta sin que callejero Sonaremos el tambor Con él y Manolo nos quedaremos Sonaremos el tambor Pero que a vida sonaremos los cueros Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Con él y Manolo nos quedaremos primero Sonaremos el tambor Y sonaremos los cueros Sonaremos el tambor Pero que sonaremos los cueros Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Bueno, damas y caballeros, ya la dejo con ustedes a uno de mis compañeros. ¡Wilito López! ¡Rompe el mundo! ¡Wilito López! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.